¿Cuáles son los clientes que representan a una marca como Mercedes? Los clientes, como siempre, cuando uno tiene una marca, representa una marca como Mercedes, cuando se compra un producto de estos, ya sea un auto, un camión, un utilitario, pretende de una marca con la tradición que tiene Mercedes y los niveles de calidad que sean atendidos de la siguiente manera. Entonces tenemos clientes realmente que son muy exigentes. Tratamos de estar lo más posible a la altura y hacemos de todo tipo de acciones para poder llegar a ellos a darle todo tipo de atención, ya sea un torneo de golf, como una acción en invierno en la nieve o entradas para ver espectáculos o eventos en los que normalmente no puedan llegar, no porque no lo puedan comprar, sino porque son cosas que son más privadas y que son más difíciles de acceder. Eso es lo que tratamos de hacer desde Mercedes, que las experiencias sean más únicas. Por eso, tal vez, ganarte la posibilidad de ir a un Open Británico o mismo desde estar hoy participando dentro de muy poco abriendo una casa Mercedes, el Mercedes House, que va a estar con un restaurante en un lugar icónico como es el Museo de Bellas Artes. La verdad que para nosotros todo cumple con esto de hacer cada vez cosas más orientadas al cliente.